Hola, comienza un nuevo programa de Sí se puede, el espacio de toma en la tele y telek dedicado al derecho a la vivienda. Este es tu lugar, este es tu lugar, la primera persona en hablar, que hoy quiere contar su verdad. Tengo aquí a una señora, que su nombre es Aurora, que la desahuciaron y de su casa la añaron. La calle ahora es su hogar, una malabunda sin más, viviendo en un cajero, y la agrada como un perro. Ahora su vida es vivir en la ruina. Malditos son los putos bactos, que a la gente han desahuciado. Aurora no tiene dinero, ahora se encuentra en el paro, su casa de toda una vida. El banco se la ha quitado, que está perdiendo a su familia. Aurora no encuentra trabajo, o los putos bancos de mierda. Así hay miles de personas, que viven en el caso de Aurora. Te juro que estoy indignado, tus dos bancos abusadores, de parte de Aurora, mamones. Otro desahucio de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, deja a otra familia en la calle. Como señala Disopres.com, el tercer intento de desahucio de Andrés, un vecino del barrio de San Cristóbal, se ha ejecutado con un dispositivo policial que ha impedido acercarse a vecinos y simpatizantes. El piso de Andrés fue adjudicado a la empresa privada Fidere Vivienda para su posterior gestión y arrendamiento. Rosa, con el apoyo de la plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia, ha viajado hasta Madrid para pedir la paralización de la subasta de su vivienda por parte del Banco Primus, de Portugal. Esta valenciana, con más de un 70% de discapacidad y un hijo con una enfermedad mental, está amenazada de desahucio debido a un crédito de 50.000 euros. Asimismo, ha presentado una petición al Banco de España para que intercedan en el asunto. Como informa el diario .es, la Federación Española del Banco de Alimentos, FESBAL, ha enviado un mensaje al Banco de Alimentos Tetuán, en Madrid, en el que le solicitan que cambie su nombre para evitar que se confundan estas dos organizaciones. La FESBAL afirma, además, ser dueña de la marca Banco de Alimentos, como símbolo de su aconfesionalidad, a pesar de la fuerte presencia del Opus Dei en sus juntas directivas regionales. Desde este programa, queremos recordar al señor Alberti, responsable de comunicación de la FESBAL, que esta federación debería estar más preocupada por las familias que, no solo en Madrid, sino también en Bilbao, Córdoba o Santiago de Compostela, entre otras ciudades, consiguen ayuda básica para sobrevivir gracias a estas iniciativas realmente solidarias a políticas y a confesionales. La semana pasada se ha paralizado el desahucio de Jorge y su familia, vecinas de Cienpozuelos, en Madrid, hasta el día 24 de junio, mientras el Ayuntamiento de la Población busca un piso en su Fondo Social de Viviendas, fruto de la movilización ciudadana. Bankia, responsable del desahucio, afirma que no tiene ninguna casa para Jorge, al haberlas transferido a la Sareb, conocida como el Banco Malo. Carolina, una joven madre con dos niños de 3 y 6 años a su cargo, con el colectivo Stop Desahucios Carabanchel, ha podido paralizar temporalmente su desahucio en el barrio madrileño de Panmendito. La Sareb, organismo gubernamental creado con la intención de facilitar el acceso de las viviendas a las familias, había denunciado a Carolina, que no tiene otra alternativa habitacional para ella y sus hijos, por la ocupación de la vivienda. Esto es un fragmento de lo que ocurrió. La Sareb, organismo gubernamental creado con la vivienda de Panmendito. La Sareb, organismo gubernamental creado con la vivienda de Panmendito. O sea que, por lo menos sabemos que no vamos a estar sin día. Daros las gracias a todos, un grupo a todos. Sí, venga. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como recoge el diario.es, el grupo de juristas independientes, 17 de marzo, ha solicitado al Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, la paralización del desahucio de la corrala utopía, en Sevilla. Desde el colectivo, afirman que las instituciones públicas no están cumpliendo con la doctrina europea, para dar una solución de emergencia habitacional a personas sin otras alternativas para dormir. La Generalitat de Cataluña ha creado un impuesto para las casas vacías, en propiedad de los bancos, incluida la Sareb. Alrededor de 15.000 viviendas serán afectadas por esta nueva regulación, de las 40.000 que se estima que posee la banca en la comunidad autónoma. Sin embargo, esta nueva ley no contempla cómo facilitar el acceso a las personas a un hogar, solución imprescindible para terminar con el drama de los desahucios y sus problemas derivados. Deseada, junto con la plataforma del Corredor de Henares, en Madrid, ha conseguido que el Banco Cajamar condonara su deuda y le concediera un alquiler social. El banco, después de subastar su vivienda y la de su aval, le exigía una deuda de 200.000 euros. La determinación de Deseada a no perder su vivienda, además de las acciones de la PA a las puertas de la sucursal de la entidad, ha sido clave para mantener su casa. La denuncia presentada con apoyo de la Plataforma de Afectadas por Hipoteca contra los bancos Santander, BNP Paribas, UCI y Credifimo, propiedad de CaixaBank, suma ya a más de 100 demandantes, al registrarse más casos procedentes de varias partes del Estado. Las acusaciones de estafa continuada y delitos contra el consumidor, entre otras, provienen de la venta, principalmente, de hipotecas inmobiliarias. La PA continúa la campaña Juicio y Castigo contra la Estafa Inmobiliaria. Ha llegado el momento. Ya no podemos con tanto dolor. Nos hemos unido. Y cuestionamos el sistema financiero. Sus prácticas delictivas. Señalamos a los culpables. Porque creemos que hay indicios de delito. Amenazas. Estafa. Corrupción. Planqueo de capitales. Organización criminal. Violación sistemática de los derechos humanos. Subimos las apuestas. No pararemos hasta conseguirlo. Pedimos. Fin de la impunidad. Señalamos a los culpables. Juicio y castigo. 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 La plataforma de afectadas por la hipoteca y el capitalismo en Sabadell ya va encerrada más de una semana en la oficina del BBVA para pedir una negociación para 11 casos de familias en riesgo de desahución. Este miércoles está concertado una primera reunión para encontrar una solución viable para todas ellas. Mientras tanto, la PAC mantendrá la ocupación de la oficina, la cual ha sido pacífica en todo momento. Hola, somos siete familias afectadas por la hipoteca. Cuando fuimos a firmar entre notarios, nos dijeron que mis padres avalaban con su piso. Durante cinco años. Y en la escritura pone 40 años. Fuimos engañadas. Todos nos sentimos engañados, ya que las condiciones que nos ofrecieron no se han respetado. En mi caso, se quieren quedar mi piso y aparte una deuda de 60.000 euros. Los cuales también nos avalaron mis suegros. Ellos tienen 75 años y tienen que responder a la deuda. Cuando mi hijo se compró el piso, el director del banco me dijo que yo lo avalaba con tres o cuatro millones. Y a los cuatro años saldría del aval. Es mentira, me engañaron. Tengo una hipoteca en mi piso de 74.000 euros y 40 años. Y ahora nos quieren quitar las dos viviendas. Hemos sido engañados. Tengo dos hipotecas, las cuales mis padres están en la cruz. La primera me han ofrecido la dación total de la primera, pero aún me queda la segunda, que me queda una mochila de 150.000 euros. Sobre coacción me obligaron a poner a mis padres como avales. Y tienen 76 años. Me siento engañada. Hemos sido engañados. Los avalistas no son solo avalistas, sino que gracias a la PAN nos hemos dado cuenta de que también son propietarios de la deuda. Cuando fui a firmar la hipoteca, me dijeron que tenía que poner daval a mis padres. Me dijeron que en cuatro o cinco años los podía quitar. Ahora me he visto en un problema y tengo dos hipotecas y mis padres con 75 años. Y me han dicho que ahora tengo que pagarlo todo. Me siento estafado. A mí me hicieron firmar un contrato falso porque estaba en paro y no cobraba nada. Y a mi cuñado, que tenía su piso pagado, que le dejó en herencia a mi suegra, también que estaba como avalador, ahora está como titular y comprador. He sido estafada y engañada. Hoy vamos a marchar y vamos a ganar. ¡Sí se puede! El periódico inglés The Guardian ha presentado un informe acerca de las casas desocupadas en Europa, en base a las estadísticas oficiales. Hay 11 millones de casas vacías en Europa Occidental, de las cuales casi 3 millones y medio se encuentran en España, que ocupa el primer puesto. Un ejemplo citado por este periódico es el caso del pueblo Torre Pacheco, en Murcia. De un total de 20.000 casas, 7.000 están vacías. El colectivo Stop de Saudios en Granada ha levantado la acampada de la Zubia después de alcanzar un acuerdo temporal con el banco BMN Caja Granada. Han sido necesarias dos semanas de acciones constantes, pero finalmente las cuatro familias afectadas podrán seguir en sus viviendas, como parte de las soluciones conseguidas para los distintos casos. Entre todas, está claro que sí se puede. 25 miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Capitalismo de Vagues, Barcelona, que reclamaban la dación en pago para una familia en una oficina del BBVA, han sido denunciados por el banco, que reclama 90 euros por gastos de limpieza de la sucursal. Aunque el banco ha tenido un beneficio de 325 millones de euros en 2013 y continúa desahuciando a familias de sus hogares, no duda en utilizar a los poderes públicos para intentar criminalizar las protestas sociales. A finales de enero y después del desahucio de María, madre separada con un hijo con síndrome de Down por parte de la empresa Cogremasa, la PA se concentró frente a las oficinas de bienestar social del Ayuntamiento de Iruñía, Pamplona. Enrique Villarreal, el Drogas y Jesús Mariví han interpretado el tema ¿Qué mal rato? del disco Demasiado tonto en la corteza. Así lo ha recogido la web ateakirequi.com. ¡Qué mal rato de los indignados arrastrados por el suelo golpeados! ¡Qué mal rato de la policía defendiendo los rescates más caros! ¡Qué mal rato de las familias con el Banco! ¡Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato ladrón de guante blanco! ¡Qué mal rato por depredador premiado! Quiero que caiga él de la ventana al suelo Quiero que arda él con gasolina su cuerpo ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato presidiendo banquia es su fracaso! ¡Pero qué mal rato! Siendo banquia, presidiendo banquia ¡Pero qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato! ¡Que nadie te mete mano! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato! De la ventana al suelo Quiero que arda él con gasolina su cuerpo ¡Qué mal rato! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A continuación les presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana Visita la web de afectadospolipoteca.com para confirmar cada cita por si se han producido cambios ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más Si decidís contactar con el programa Nuestro correo electrónico es Así se puede arroba tomalatele.tv Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!